... ...unas jornadas importantes como es el programa Ecoescuela, dentro del programa del día, ¿no? Es un objetivo muy importante el llevar a los centros educativos también nuestro medio ambiente, para que los alumnos y, por supuesto, acompañados por los profesores, colaboren precisamente en enseñar, en mostrar, en cuidar y en educar el reciclado, el medio ambiente, la conservación, etc. Es uno de los objetivos quizás más importantes que tiene el programa de la red Ecoescuela y un programa que lleva ya 27 años funcionando y que, por supuesto, la Junta de Andalucía colabora con dos consejerías, la Consejería de Educación y la Consejería del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. ¿Cuántos centros hay en la provincia de la red Ecoescuela? Actualmente tenemos 34 centros que van a participar en este programa. Recordar que hay también seis centros que ya tienen la bandera de Ecoescuela, que es una alegría y una ilusión para una provincia como Jaén que seis centros educativos de la provincia tengan precisamente esas banderas verdes de centro de Ecoescuela. En esta jornada, justamente, ¿qué es en lo que se va a decidir? ¿Se van a realizar actividades concretas o qué es lo que van a presentar? Efectivamente, tiene un programa de actividades muy amplio, además, muy intenso, donde, lógicamente, quizás lo más importante es aportar qué es lo que se está haciendo en otros centros educativos para que se puedan aplicar en los nuevos centros que se incorporan este año al programa. Por lo tanto, es una metodología muy activa que, además de ponentes donde exponen, precisamente, sus experiencias en los centros educativos, también otros centros escuchan y, lógicamente, también exponen sus actividades y esto no es una actividad de un día ni dos, son todo el curso escolar, concretamente, y, por lo tanto, pruebas como, por ejemplo, los huertos escolares, el tema de reciclaje, cómo se hace en otros centros educativos, teniendo en cuenta también las etapas educativas, que es muy importante, no es lo mismo trabajar en primaria, en infantil o en primaria, que en secundaria, por lo tanto, es adaptarlo a todos los centros educativos de la provincia y, por supuesto, a todas las edades educativas. Bueno, la actividad, entonces, de los centros con la electricidad, que son ecológicos, ¿qué propósito hace? ¿Tiene ese huerto y, además, de salir de medioambiente? Sí, bueno, desde la Consejería de Medio Ambiente hemos ofrecido la posibilidad de que puedan visitar el Jardín Botánico de la Torre del Vinagre, todos los centros de visitantes que tenemos en los cuatro parques naturales y, por supuesto, que puedan visitar las instalaciones de los CDEFO, de los cuatro CDEFO que tenemos en la provincia, el CREA o cualquier otro rincón de nuestra provincia, que yo creo que todo el mundo conoce, tenemos cuatro parques naturales, somos las provincias que más parques naturales y más extensión en esta área en parques naturales tenemos de Andalucía y, bueno, pues cualquier visita organizada a cualquiera de las instalaciones que mantenemos en nuestros parques, en las instalaciones de uso público, pues perfectamente podemos establecer unos cauces de colaboración entre Consejería de Medio Ambiente, Consejería de Educación y, por supuesto, los centros educativos. Estas jornadas tradicionalmente, aunque se celebran en nuestro CEP por cuestiones geográficas, porque para el desplazamiento del profesorado es mucho mejor un lugar céntrico de la provincia, la viene organizando, el CEP de la sierra, el CEP de Orcera, porque normalmente en los distintos planes y programas se suelen asignar a los distintos CEP las temáticas, pues más o menos por su contexto y por su entorno. Normalmente los medios ambientales y en este caso concreto el de Ecoescuelas, pues se asigna al CEP de Orcera, que es el CEP organizador. Nos pide organizar nuestras instalaciones y nosotros, pues perfectamente, se las sabemos, están en su casa cualquiera de los cuatro CEP que tenemos en la provincia. Y la valoración, pues, es completamente positiva, puesto que dentro del marco de la formación del profesorado, como muy bien ha dicho el delegado territorial, se trata de tener momentos a lo largo del curso en los que el profesorado puede enriquecer su propio proyecto, porque cada centro realiza su proyecto a inicio de curso cuando hace la solicitud del programa, pero estos encuentros y esta formación permiten que tanto los técnicos den pautas para enriquecer esos proyectos, hablaban de visitas o de actividades complementarias dentro del propio centro, y permiten que se conozcan cuáles son las prácticas que llevan ellos a cabo y que normalmente siempre se llevan algunas de las propuestas para seguir realizando durante el resto del curso. ¿Qué tipo de prácticas han hecho este año para el CEP? En esta jornada, como mencionaba el delegado, las dos buenas prácticas, porque, claro, a lo largo de los años los centros van presentando sus prácticas y lo que se trata es que cada año se vayan presentando centros distintos, ¿no? Entonces, los dos centros que en este año presentan prácticas, que son el colegio del CEP de Arquillos y el otro centro que nos ha comentado era de los cerros de Úbeda, ¿verdad? Valdepeña de Jaén, efectivamente. El de Valdepeña de Jaén y el de Arquillos, pues, como mencionaba el delegado territorial, quizás no son los más desarrollados, pero por ser nuevos, pues, pueden introducir nuevas prácticas a los alumnos. Además de visitas, pues, lógicamente, en Ecoescuelas se priman todas las temáticas que se han mencionado en la inauguración, como el tema de reciclaje, el tema de energía, es decir, cualquier tema que esté relacionado con el programa medioambiental. Gracias. 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 Esta jornada, tradicionalmente, aunque se celebran en nuestro CEP por cuestiones geográficas, porque para el desplazamiento del profesorado es mucho mejor un lugar céntrico de la provincia, la viene organizando, el CEP de la sierra, el CEP de Orcera, porque normalmente en los distintos planes y programas se suelen asignar a los distintos CEP las temáticas, pues, más o menos por su contexto y por su entorno, ¿no? Normalmente, los medios ambientales, y en este caso concreto el de Ecoescuelas, pues, se asigna al CEP de Orcera, que es el CEP organizador. Nos pide organizar nuestras instalaciones y nosotros, pues, perfectamente se las cedemos, están en su casa cualquiera de los cuatro CEP que tenemos en la provincia. Y la valoración, pues, es completamente positiva, puesto que dentro del marco de la formación del profesorado, como muy bien ha dicho el delegado territorial, se trata de tener momentos a lo largo del curso en los que el profesorado puede enriquecer su propio proyecto, porque cada centro realiza su proyecto a inicio de curso.